¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy vamos a hablar sobre el golpe de calor o hipertermia que le da a nuestros bulldogs o a los boxers o a todos los perros que sean ñaticos o brachicéfalos. Es importante tener en presente que esto le puede pasar a cualquiera, pero hoy vamos a hablar específicamente de estos gordos. Así que, bienvenidos. Bueno familia, primero que todo, ¿qué es un golpe de calor? Un golpe de calor es literalmente una hipertermia, como lo decimos nosotros los médicos veterinarios y básicamente es un aumento excesivo de la temperatura aproximadamente a 42 grados centígrados cuando la temperatura de ellos real es de 38 grados centígrados aproximadamente. Entonces a eso es lo que llamamos golpe de calor y tiene ciertos problemas que le pueden ocasionar a nuestras mascotas. Entonces muy pendientes en el video que vamos a hablar mucho sobre qué es, cómo se trata y qué podemos hacer en estos casos y cómo identificarlo. Bueno familia, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestros peluditos, nuestros perritos solamente termorregulan de tres maneras. ¿Qué es la termorregulación? Básicamente es disminuir la temperatura. Una de ellas es el jadeo, por eso siempre que jugamos con ellos o está haciendo mucho calor ellos constantemente tienen su boca abierta, su lengua afuera, porque eso les ayuda a disminuir esta temperatura. Otra de las formas de termorregular es las zonas alopésicas o de poco pelo como el abdomen, por eso es que evidenciamos que muchas veces cuando vivimos en climas cálidos o está haciendo demasiado calor nuestras mascotas se acuestan poniendo esta superficie del abdomen en el suelo para poder que entre contacto con esa temperatura más fría. Y la otra es que ellos sudan en las almohadillas, en las partes interdigitales y eso les ayuda también a disminuir la temperatura. Podemos observar otros animales, por ejemplo el caballo, que es muy evidente que cuando hace ejercicio suda por todo el cuerpo. Nuestras mascotas, nuestros perritos no lo hacen y por eso es que a veces se pueden presentar estos golpes de calor o hipertermias. ¿Cómo podemos identificar que nuestra mascota está pasando por un golpe de calor? Lo podemos identificar en que la respiración es mucho más rápida y forzosa, también hay una pérdida del equilibrio, o sea se empiezan a tambalear y también tienen temblores musculares, los músculos empiezan a moverse involuntariamente. Ya en un caso muy extremo, ya las mucosas, como la lengua, las encías, los labios y los ojos, los párpados se empiezan a poner de una tonalidad azul y esto ya indica que ya el golpe de calor está viéndose muy afectada toda la parte de oxigenación del cuerpo. Entonces básicamente lo que hace el golpe de calor es disminuir las sales y los azúcares disponibles en la sangre y esto va a limitar toda la función, tanto motriz como respiratoria, de nuestro animalito, de nuestro peludito o de nuestro cachorro. Entonces es bastante importante que tengas presente, si tú tienes una mascota que es brachicéfala o ñatica, tengas presente que esta situación puede llegar a suceder para que puedas evitarlo. Ya próximamente te voy a explicar cómo podemos evitar este tipo de cosas y cómo debe de ser su tratamiento. Si de pronto estás interesado en adquirir un bulldog o quieres saber más sobre esa raza, en esta parte de acá arriba te dejo un enlace para que puedas conocer todo sobre el bulldog francés. Y por favor no olvides darle clic a suscribirte, clic a la campanita para poder que no te pierdas nada de nuestro contenido. Adicional a los problemas que les mencioné anteriormente, también puede generar un edema cerebral. Entonces es muy importante que los tips que te voy a dar los utilices antes de ir al veterinario. Esto te va a dar tiempo para que puedas llegar al veterinario y nuestra mascota corra el menor riesgo posible. También tienes que tener muy claro por qué se puede presentar. Ya te mencioné de temperaturas muy elevadas, sí, pero también por ejemplo espacios reducidos, por ejemplo en los carros, por eso es tan importante no dejar a nuestras mascotas, debido a que alcanzan unas temperaturas bastante legadas. También si de pronto vamos a pasear con nuestra mascota a una tierra más cálida de la que normalmente vive y vamos con el aire acondicionado del carro y de un momento a otro llegamos a la finca o a la ciudad donde vamos a llegar y bajamos el cachorro, ahí es donde empieza a generarse este golpe de calor y empieza a disminuirse la respiración. Entonces es muy importante que tengamos mucha precaución cuando vayamos a salir con este tipo de razas debido a que se debe de hacer una aclimatación progresiva para evitar este tipo de situaciones. También es muy importante que en un kit de primeros auxilios, cuando vayas a viajar con tu bulldog lleves un alcohol en spray para que le puedas untar en las axilas, en el abdomen y en las almohadillas interdigitales. Así disminuiremos la temperatura mucho más rápidamente por si de pronto nuestra mascota está teniendo estos problemas. Si de pronto llegaste a la finca, se te olvidó el alcohol y no hay forma de conseguirlo rápidamente y nuestra mascota ya está teniendo este proceso, lo que podemos hacer es hacer una baja de temperatura con agua fresca. No debe de ser agua fría porque el choque térmico también le generaría otros problemas adicionales. Entonces con agua fresca podemos humedecerle las paticas, el abdomen, las axilas y llevarlo al lugar fresco más cercano lo más pronto posible. Y bueno familia, esto fue todo sobre el golpe de calor o hipertermia. Si de pronto tienes alguna duda o inquietud adicional, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y recuerda que más que mascotas son familia.